Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. Escabeche salvadoreño a mi estilo. Aquí ya tengo el aceite precalentado, le vamos a poner ajito. Ya sacó el sabor el ajo, le vamos a poner zanahoria, escote. A sofreír porque estos vegetales son los más duros. Ya pasaron 3 minutos de estar sofreiendo estos ingredientes. Le vamos a poner el chile jalapeño, le vamos a poner la cebolla y seguiremos mezclando. Ahora le voy a poner un litro de vinagre. Vamos a poner hojitas de laurel para el sabor del escabeche. Clavo de olor, le vamos a poner sal al gusto y vamos a tapar. Ya pasaron 3 minutos, ahora le vamos a poner el coliflor porque es más blando. Vamos a dar 2 minutos de tiempo y ya estará listo para que quede tronadorcito todos los vegetales. Vamos a tapar. Así nos quedó este riquísimo escabeche a mi estilo. Comparte con los que más quieres y nos veremos en un próximo video. Chufles guisaditos a mi estilo. Aquí ya tengo el aceite con margarina precalentado. Vamos a ponerle cebolla, tomate y chile verde dulce. Y vamos a ponerlo a sofreír. Ya pasaron 3 minutos, vamos a poner los chufles a guisar. Le voy a poner sazonador de pollo, salita y los vamos a tapar. Ya pasaron 5 minutos, ya están bien guisaditos. Ahora le vamos a poner la crema. Y lo vamos a mezclar. Riquísimo. Y así nos quedaron de riquísimos estos chufles guisados con crema a mi estilo. Comparte con los que más quieres y nos veremos en un próximo video. Elote es loco de feria. Vamos a ponerlos a cocer, ya el agua ya está hirviendo. Y le vamos a poner sal. Y azúcar por si están simples. Vamos a tapar. Ahora los vamos a decorar. Le vamos a poner mayonesa. Le vamos a poner salsita negra. Salsa quechua. Mostaza. Eso rallado. Riquísimo, así de fácil. Aquí estamos preparando otro. Y así nos quedaron de riquísimos estos elotes locos de feria. Comparte con los que más quieres y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete! Relleno de whisky a mi estilo. Aquí ya tengo el agua hirviendo con ajito. Y le vamos a poner salita al gusto. Ahora vamos a poner a cocer el whisky. Ya pasaron cinco minutos. Vamos a retirarlos porque ya están blanditos. Ahora, mi corazonito, los vamos a extender. Así los vamos a poner extendidos. Ya tenemos frío el whisky. Ahora le vamos a poner el quesillo con lo rojo. Ya tenemos el aceite precalentado. Vamos a hacer el primer relleno de whisky. Estos rellenos son riquísimos. Aquí ya tengo la salsita de las que venden envasadas. Le vamos a poner para que me queden guisaditos. Y ya estarán listos. Comparte con los que más quieres y nos veremos en un próximo video. Espaguetis con salchicha. Aquí ya tengo el agua hirviendo con ajito. Le vamos a poner los espaguetis. Vamos a poner aceite. Vamos a poner sal. Vamos a tapar y vamos a esperar que se nos cosa. Ahora tenemos aquí precalentando el aceite con margarina. Le vamos a poner cebolla, tomate y chile verde dulce. Vamos a mezclar. Ya pasaron tres minutos de estar sufriendo los ingredientes. Vamos a poner ahora las salchichas a que se nos cosa bien, que se nos fría. Ahora le vamos a poner el espagueti. Después de 12 minutos ya estaba bien cocidito. Y ahora lo vamos a poner en la salchicha. Lo vamos a mezclar. Vamos a poner sazonador de pollo. Vamos a poner la salchita. Ya está bien sofreído todo el espagueti con la salchicha. Y vamos a mezclar. Solamente va a hervir y ya estará listo. Y así nos quedó de riquísimo este espagueti con salchicha. Comparte con los que más quieres y nos veremos en un próximo video. Chilaquilas salvadoreñas. Aquí ya tenemos las tortillas ya hechas. Ya están bien frías. Ahora las voy a partir por la mitad. Se parten así. Mira, así de fácil. Se parten por en medio. Y después se les pone el quesito. Que queden así. Ahora le vamos a poner el quesillo con loroco. Aquí ya tenemos el huevo. Vamos a empezar ya a rellenar la tortilla. La vamos a poner con el aceite precalentado. Ahora lo vamos a retirar. Aquí ya tenemos en el fuego la chilaquilas. Le vamos a poner la salsita. Después de cinco minutos ya están listas. Y así nos quedaron de riquísimas estas chilaquilas salvadoreñas. Comparte con los que más quieres y nos veremos en un próximo video. Papas guisadas con quesillo a mi estilo. Aquí ya tenemos el aceite precalentado y la papa ya cocida. La vamos a freír. Ya la papa ya está lista. La vamos a reservar. Tengo aceite precalentado con margarina, pasta de ajo, tomate, cebolla, chile verde dulce. Lo vamos a poner a guisar. Le vamos a poner cilantro. Ya está guisadito todo. Le vamos a poner salsita de tomate. Tres hojitas de laurel. Sal al gusto. Y vamos a moverlo. Ahora ya está la salsita. Le vamos a poner aquí a la papa. Y vamos a mezclar. Le vamos a poner el quesillo. Y vamos a mezclar. Y así nos quedó de riquísima estas papas guisadas con quesillo a mi estilo. Comparte con los que más quieres y nos veremos en un próximo video. Carne oreada a mi estilo. Aquí ya tengo el agua hirviendo para desinfectarla y quitarle la sal. Vamos a esperar tres minutos y la vamos a enjuagar. Ya pasaron tres minutos. La voy a retirar de aquí del fuego y la voy a enjuagar por la sal. Yo la enjuago por quitarle la sal y para que me quede bien haciadita. Ahora, mi corazón, ya tengo el aceite aquí precalentado. Y la vamos a poner a dorar. Ahora la vamos a dorar con fuego bajo. Ya pasaron cinco minutos. Vamos a darle vuelta. Miren qué doradita va quedando. Esta carnita fácil, riquísima y tan sencilla de preparar. Miren mi corajoncito. Así nos quedó de riquísima esta carne oreada a mi estilo. Comparte con los que más quieres y nos veremos en un próximo video. ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Valeo!